Si soy casada, sí, esto quiere decir que se levantó un acta en alguna oficina y se volvió amarilla por el tiempo y que hubo ceremonia en una iglesia con padrinos y todo y el banquete y la semana que entera era tan muy dolor Ya no puedo usar mi vestido de bodas He subido y he beso con los hijos Con las preocupaciones Ya usted ve lo falta Con frecuencia que puedo predecir mi marido hace incluso de sus derechos Ojo me gusta llamarlo para el débito conyugal Y me da la espalda Y ronca Además me preocupa otro embarazo Y esos jadeos fuertes Y el churrido de los resortes de la cama Puede despertar a los niños que no duermen después hasta la madrugada Y el churrido de la cama 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 Vengo a ofrecer a Dios esta abstinencia por caridad, no entremos en detalles, otra vez es sueño, otra vez es espíritu. Y me cuesta un trabajo de escribir al profesor, y otra vez he caído porque la carne es blanca. Ya no vengo que ir al cielo, la oscuridad, ayude y las promenaciones del lavador. Que bien que me iba a volver, pero esta gente me va a fumar en mi casa, que bien que bien que bien que bien que bien que bien que me siento mejor. ¡Gracias!